...y Vedeforcarral sigan siendo aquellos de los barrios que en los años 60... ...bueno, a mí que es quien ha posibilitado esta acción. Solamente como representante del Ayuntamiento en este acto, disculpar el primer lugar de vivienda y sobre todo Juan Blasco Martínez y agradecer desde luego esta importante actuación en este barrio, acceso a una vivienda digna por parte del Ayuntamiento, si tengo que recordar que también desde luego está trabajando de manera muy importante la empresa municipal de la vivienda y por lo que a este distrito en concreto, en aspectos lúdicos y culturales como puede ser la cabalgata de Reyes o las propias... Por permitirme compartir con vosotros, con ustedes, este acto que para mí supone, bueno, es un acto entrañable. ...es económicos, es importante, como lo demuestran las fotografías que hemos visto con las edificaciones que se derivaban y se hacían nuevas en mi caso. El proceso de remodelación ha sido posible gracias a una colaboración, una estrecha colaboración entre ustedes, entre los vecinos y la cita IPE de Fuencarral. La historia, como decíamos antes, está puesta en los paneles, se inicia en 1954 con el plástico. Estamos aquí porque ha sido el IBIMA, el Instituto de la Vivienda de Madrid, el que ha promovido esta exposición. Esta exposición lo que recoge es los últimos 25 años de la historia de la remodelación del barrio de Fuencarral. El barrio de Fuencarral, un barrio de remodelación, un barrio de realojo, se compone de dos zonas, lo llamamos zonas A y B, y lo que ahora mismo estamos celebrando con esta exposición que recoge, como veis, la historia de las viviendas, pero también la historia de las familias, pues es la terminación del realojo de este barrio. Se han realojado 850 familias. Es decir, hace 25 años, estos barrios de absorción se construyeron en la ciudad de Madrid hasta un número de 14 para acoger a esa población emigrante que venía de otras comunidades autónomas, fundamentalmente de Extremadura, pero también de otras ciudades y de otras comunidades, y venían a Madrid a prosperar, a trabajar, a crear riqueza y a asentarse. Para canalizar esa demanda de la inmigración se construyeron estos barrios, barrios hechos rápidamente, con una construcción no demasiado buena, pero bueno, tenía como objetivo el dar vivienda a estas familias. Transcurridos estos 25 años, estos barrios se decidió, dado su nivel de construcción y sus escasas dotaciones, pues remodelarlos, remodelarlos y realojar a estas familias en edificios, en viviendas dignas, que tuvieran calefacción, en fin, los adelantos del siglo XXI. Han sido 852 viviendas, como decía, y se ha invertido por parte de la Comunidad de Madrid un total de 42 millones de euros, repartidos más o menos en 21 y 21 en cada una de las dos zonas A y B. Y yo creo que es un acto muy emotivo, es un acto muy emotivo porque, aparte de celebrar con éxito la terminación de este realojo de este barrio, las familias van a verse reconocidas en cómo eran sus casas, hace 25, 30, 40 años, en algunas fotografías que se van a reconocer, a lo mejor vestidos de primera comunión o celebrando el bautizo de sus hijos, y yo creo que la palabra emoción es importante. Y también, por parte nuestra, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, reconocer el trabajo que se ha hecho por parte de Vivima, que yo creo que ha sido un buen trabajo, donde estas 850 viviendas, bueno, estas familias ya están viviendo en sus casas, unas casas dignas, modernas, en fin, con todos los adelantos. En este, sí, sí, el Ibima, que nace en el año, el año pasado cumplió 25 años de existencia, tiene dos objetivos fundamentales, uno, la promoción de viviendas públicas para las familias más necesitadas, que más, que más, que peor nivel adquisitivo tienen. Bueno, desde su creación, ha construido miles de viviendas, y en este caso concreto, en los barrios de realojo, han realojado cerca de 10.000 viviendas. En este momento, el Ibima tiene inmuebles para 41.000 inmuebles, de los cuales 23.000 son viviendas, 18.000 son plazas de garaje, y 1.000 son locales comerciales. Es decir, ha hecho una labor realmente importante en régimen de arrendamiento. Muchas de estas viviendas están siendo luego, posteriormente, vendidas a sus inquilinos. Además, en este momento, tiene en fase de construcción 15.000 viviendas, que es una ciberalmente importante, en distintas fases de construcción, apoyando de una manera muy potente al plan de vivienda joven, que saben que son viviendas en régimen de alquiler, conocida a compra. Y preveyendo el futuro a corto plazo o a medio plazo, también está posicionado en el suelo, tiene suelo para 4 millones de metros cuadrados, donde se podrían construir del orden de 26.000 viviendas. Esa es la labor fundamental del Ibima, más esta que comentamos de terminar los 14 barrios en remodelación, de los cuales ya se han terminado 12, quedarían dos, la uva de hortaleza y canillas. Entonces, sí. Bueno, efectivamente, ha habido varias comunidades, como la comunidad andaluza, la comunidad ahora vasca, que están intentando formalizar esta normativa, digamos, esta ley, por la cual los ciudadanos tienen derecho a reclamar ante los tribunales una vivienda digna. Eso no deja de ser ahora mismo más que un borrador, que está en fase de discusión entre todas las fuerzas políticas. Lo que dice nuestra Constitución española, el artículo 47, es que los poderes públicos crearán, digamos, las condiciones básicas para que los ciudadanos puedan adquirir una vivienda, pero no se echa la responsabilidad de tener que dar una vivienda a cada uno de los ciudadanos. Habría que valorar, además, en qué régimen, si es en régimen de propiedad o en régimen de arrendamiento. Yo creo que es un tema que está todavía subyúdice y que daría mucho tiempo para que se llegue a concretar que este derecho, entre comillas, de que los ciudadanos puedan ir a los tribunales a reivindicar una vivienda digna, está por concretar. Habría que equipararlo a otros derechos, como el derecho al trabajo, y tenemos 4,6 millones, cerca de 5 millones de parados, y también van a ir los 5 millones de parados a los tribunales a reivindicar al Gobierno de la Nación que quieren un puesto de trabajo o tantos estos derechos en los que la Constitución establece el marco de referencia, pero no obliga, lógicamente, a los poderes públicos a tener que satisfacer esas necesidades básicas de los ciudadanos. De momento, desde luego, no está planteado este tema. Vamos a ver cómo se concreta en otras comunidades y el alcance constitucional o no de esta propuesta.